Bueno, lo único malo de estar grabando los vídeos es que tienes que restringirte los comentarios. Te viene algo a la mente y no puedes decir. Te viene algo a la mente. Te viene algo a la mente. Te viene algo a la mente. Y no es porque es nombre americano. ¿Y por qué? Porque parece que la mamá tiene algún familiar descendiente de dos mujeres que son de la familia que murieron. Y una se llamaba Sandra y entonces la hermana de la mujer, Sonia. Entonces yo combinó el nombre de las dos muertas, Sonia con Sandra. Entonces él le puso Sondra. Son de casi Soria. Sí. Y el otro de Sandra, Sondra. El marido cree que la mataron con eso. Sondra. 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 La verdad es que los hispanos nos acostumbramos al sonido con la Sandra. Pero Sondra. Entonces sí había una Sandra que era muerta y una Sonia que era muerta también. Y unieron los dos nombres. Y mataron a Sondra. Y jodieron a Sondra con el nombre ese. Igual que esos que le ponen aura.